En la estructura de psicoterapia, el psicoterror, el psicoterror, el psicoterror, la quiebra, porque aquí no la tiramos nosotros al recho, pero llega y te sienta un cuartico de esos papis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es de 40 para arriba Papi que estamos todos Imagínate vos pichando la pelota La verdad es que Son patazos peligrosos No hay 40 en forma No hay 40 No hay 40 A ver El equipo está haciendo la falla Si le cae al brazalete Si le cae al brazalete Mariko no se lo, no sabía ni que le pasaba a la zona Y fue que se fue la luz Mariko Salió el fly y se fue la luz Y en el aire, en el aire, la pelota, el agarrón Nadie le creyó que la agarró Mariko lo certificó, ese saco, el Juan No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!